Todo es posible para el que creer Tu Dios es grande, no hay nada que por ti él pueda hacer No te detengas, sigue esperando en él Tu Dios es fiel, se ha prometido en lo final Todo es posible por la fe, ese milagro puede ser Si te atreves a creerme No hay nada que no pueda hacer No te detengas, ven por más Y ese milagro tú verás Si te atreves a creerme No hay nada que no pueda hacer No hay nada que no pueda hacer Por ti Se trata de creerle al Señor ¿Cuánto le creen a Dios? A ver, levante su mano como Señor Los que le creen a Dios Esta canción es para ustedes, entonces Todo es posible, todo para el que creer Tu Dios es grande, no hay nada que por ti él no pueda hacer No te detengas, sigue esperando en él Tu Dios es fiel, se ha prometido en lo final Todo es posible por la fe, ese milagro puede ser Si te atreves a creerme No hay nada que no pueda hacer Por el fin Amén